...de establecer el mecanismo de una arritmia y frente a ello, que ustedes decidan si entra o no entra a operarse, si tiene que recibir un tratamiento o si ese paciente tiene riesgos de tener fenómenos muy graves. Para ello es fundamental que conozcamos cuáles son los mecanismos de las arritmias y son sólo tres. El nodo sinusal es un foco automático y si en el corazón aparecen otros focos, se llaman automatismos. Eso es el origen de las arritmias tipo taquicardias auriculares, por ejemplo. Focos caóticos, focos que deciden activarse por sí solos, que se aceleran y se desaceleran, ¿de acuerdo? Son automatismos. Sin embargo, las arritmias más frecuentes en el ser humano se dan por fenómenos de reentrada, que no son otra cosa sino circuitos eléctricos activos dentro del corazón. Se forman canales, se forma un circuito como cualquier cortocircuito en una instalación eléctrica. Una vez que se activan, originan las arritmias y esos circuitos son los que nos hacen de verdad difícil el manejo. Hay un tercer mecanismo de arritmias que se llaman actividad desencadenada. Son difíciles de identificar, pero ustedes estoy seguro, lo han visto alguna vez en su vida, cuando se han encontrado con un paciente intoxicado con digoxina. Ese paciente tiene actividad desencadenada producto de un efecto farmacológico. Pero conociendo esos tres mecanismos como posibilidades de las arritmias, quiero discutir con ustedes unos casos muy interesantes que presentamos en el Congreso de Arritmias, hecho en Chiclayo el año pasado. Vamos a discutir un electrocardiograma de una taquicardia registrada en un holter, pero rechazada por cirugía si no se hace antes una ablación por un electrofisiólogo. Así llegó a nosotros, paciente tiene taquicardia, no entra a cirugía si no se hace procedimiento de ablación. Y este es el electrocardiograma que tenía el paciente. La resolución de nuestro equipo no es tan buena, pero voy a tratar de ayudarlos. Complejos QRS normales, ondas P visibles en su estudio Holter y de pronto taquicardia, 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 más taquicardia, más taquicardia, más taquicardia y de pronto intenta volver a la normalidad. Taquicardia, que como ustedes ven en las fichas que tienen, tiene que ser enfocada en forma muy rápida respondiendo a tres preguntas. ¿Es taquicardia? Sí. Número uno, QRS ancho, QRS estrecho. Si es ancho, 99,9 probabilidades de que venga del ventrículo. ¿Es regular o es irregular? ¿Hay onda P o no hay onda P? Pero si yo ya veo taquicardia de QRS ancho, me imagino, originado en el ventrículo, esto es una taquicardia ventricular, me pongo en alerta máxima, este paciente se puede morir en cualquier momento. Ok, así lo enfocaron y así lo sacaron de elección para procedimiento quirúrgico y lo enviaron para que nosotros resolvamos esta taquicardia. Pero nosotros hicimos un análisis más interesante. Cogimos dos complejos QRS y calculamos cuál era la distancia entre estos dos. Esa misma distancia la llevamos a unas espigas o cositas raras que se veían en el electrocardiograma. Miren, miren aquí, ¿qué es esto? ¿Qué son esas muescas? Curiosamente coinciden siempre. Fuimos a ver más aquí, este cachito con este cachito con este cachito, es la misma distancia de dos QRS. Ahí coincide también con lo mismo, coincide también con lo mismo. Entonces dijimos, no, aquí hay algo que no va bien. Bien, no puede haber una taquicardia ventricular con esos complejos que sean idénticos a la misma frecuencia del ritmo sinusal. A ver, veamos bien su Holter. Fuimos a ver un trazado de 12 derivadas y lo más probable es que el paciente se rascó algo y lo único que originó fue un artefacto, porque los QRS se veían muy bien, solo que se confundían con el artefacto. Para saber leer una taquicardia, primero yo tengo que saber identificar que no estoy viviendo a un paciente con un artefacto producto del sensado de la actividad eléctrica. Si no estoy seguro de que esto represente actividad eléctrica real, no debo rotularlo como una arritmia cardíaca. Debo hacer todo lo posible para confirmar que mi diagnóstico no sea simplemente una taquicardia sinusal y que el paciente no se rascó el tórax o las orejas. Por eso es que nosotros recomendamos tener un fondo bibliográfico adecuado que les dé consejos prácticos. Para el año 2011 se hizo la primera edición del libro El electrocardiograma y el diagnóstico clínico. En este texto participaron colegas de España, Brasil, Argentina, de muchos sitios del mundo y cada uno de los expertos aportaba su enfoque, por ejemplo, para las arritmias auriculares, ventriculares, bloqueos, etc. Este libro no enseña a leer un electrocardiograma, enseña a interpretar bien un electrocardiograma. Para el año 2014, en septiembre, se presenta la segunda edición con capítulos como el electrocardiograma en el hombre de altura, como el electrocardiograma en la enfermedad de Chagas, que son escritos por el doctor Dante Peñalosa o el doctor Aguinaga, que es un médico peruano, bueno, lamentablemente ya casi argentino, que preside el grupo de enfermedad de Chagas en Sudamérica, que preside el grupo de arritmias en toda la sociedad latinoamericana y que, para honor o honra de nosotros, es un compatriota. Vamos a ver qué sucede con un electrocardiograma al que denominamos la taquicardia del paciente con vuelcos constantes en el corazón. Mujer de 18 años, paisana mía, viene con palpitaciones frecuentes. Es derivada a arritmias desde una evaluación prequirúrgica por bradicardia patológica. Sus médicos nos piden que le pongamos un marcapaso antes de ingresar al procedimiento. Nosotros seguimos las reglas que hemos revisado y vemos una onda P, vemos un QRS, vemos una onda P, vemos un QRS, pero para sorpresa de nosotros vemos una frecuencia de los ventrículos bastante lenta. Este paciente está a casi 45 latidos por minuto. Bueno, sus médicos tienen razón, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene una bradicardia y en este grado de bradicardia no debería entrar a sala de operaciones. Pero, curiosamente, me lo envían con una flecha en esta muesca. Entonces, le hacemos un zoom a esa flecha y nos vamos dando cuenta que aquí hay algo. Aquí hay una onda P que se ha metido dentro de la actividad eléctrica y que después de esa onda P no ha producido ningún QRS. Esto se llama extrasístoles. Cuando la extrasístole sí produce el QRS, genera la sensación de palpitaciones o el vuelco en el corazón que nos comenta el paciente. Pero cuando la extrasístole no produce QRS, genera una pausa compensatoria que origina pseudobradicardia. Este paciente no tiene enfermedades en el sistema de conducción, no tiene bradicardias patológicas, no hay que colocarle un marcapaso. Lo único que hay que hacer es darle un betabloqueador para apagar las extrasístoles. Paradójicamente, bradicardia tratada con betabloqueadores. Pues las extrasístoles se ven de esta forma. Si yo tengo activación en el nodo sinusal que viaja por el sistema de conducción normal, lo que yo voy a ver es onda P complejo QRS. Pero si aparece un foco eléctrico en el lado izquierdo del corazón, yo voy a ver una onda P normal, de pronto una onda P anormal con un latido que se ha adelantado. Y si ese latido llega a interferir con el nodo sinusal, aparece una pausa compensatoria. Este es un fenómeno normal, no debe agobiarnos ver después de las extrasístoles pausas, porque eso no es bradicardia patológica, simplemente son fenómenos compensatorios, no significa riesgos para el paciente. Pero las extrasístoles se pueden presentar como latidos aislados, ustedes los ven aquí, o se pueden presentar como taquicardias. Son los automatismos, las taquicardias auriculares. La clase de fisiología dictada por un electrocardiograma. Yo quiero que se lleven un concepto aquí bien claro. Todas las arritmias que se originan por encima de la bifurcación del GIS se llaman taquicardias supraventriculares. Las mal llamadas TPCB, porque finalmente pueden ser cualquier cosa. Esta es una arritmia supraventricular, la fibrilación auricular, la reentrada, la taquicardia auricular. La taquicardia sinusal es una arritmia supraventricular. Esta es una mujer de 68 años que viene con episodios recurrentes de taquicardias desde hace 5 años. Tiene palpitaciones que se van al cuello, esto es el signo de la rana. En algunas ocasiones desaparecen con las maniobras de pujo. Y trae este electrocardiograma en una prueba de esfuerzo que le hicieron antes de ingresar a un procedimiento quirúrgico. Lo que yo veo es ondas PQRS normales y de pronto inicia una taquicardia. ¿Puedo saber yo cuál es el mecanismo de esta taquicardia? La respuesta es sí. Aquí inició la taquicardia con un extracístole. Pero lo curioso es que desde el extracístole hasta el QRS, el PR ya no es el mismo que el anterior. Se ha prolongado. El inicio de las taquicardias es diagnóstico de las arritmias. Si yo veo un ritmo normal y de pronto una taquicardia que comienza con una prolongación del PR, estoy haciendo el diagnóstico de las reentradas del nodo aurículo ventricular. Las arritmias más frecuentes en las mujeres mayores de 40 años. Las mal llamadas TPCBs que llegan a la emergencia y que como tienen un mecanismo dentro del nodo aurículo ventricular, pueden revertir muy bien solo con maniobras de pujo, con un masaje carotidio o con algún fármaco. Todos nosotros tenemos doble fisiología nodal. Vías lentas, vías rápidas. Si de pronto aparece un extracístole y se bloquea la vía rápida, el latido baja por la vía lenta, se prolonga el PR, vuelve a subir por la vía rápida y se genera el circuito que origina las taquicardias. Si yo tengo solo el detalle de ver el inicio de una arritmia, puedo llegar al diagnóstico de la taquicardia. Y como soy tan acucioso en haberlo diagnosticado, puedo curarlo con una probabilidad del 97,5% de éxito, solo haciendo una ablación convencional. ¿Se puede inferir el mecanismo de una arritmia si conozco el final de la taquicardia? Miren este caso, mujer de 25 años, tiene episodios recurrentes de taquicardias, tiene palpitaciones con necesidad de tensión en emergencia, que se interrumpen siempre en forma súbita. Y una de esas interrupciones se registró en un electrocardiograma. Taquicardia, taquicardia, taquicardia. Pregunta número uno, QRS ancho, QRS estrecho. Estrecho, probabilidades de venir de la aurícula muy altas. Regular o irregular. Esta es bastante regular. Por lo tanto, fibrilación auricular no es. ¿Se ve onda P o no se ve onda P? Ah, doctor, no moleste. Yo, qué sabe. Aquí no se, de repente no se ve nada. Pero se ve un extrasístole ventricular. Y justo la arritmia se interrumpe con el extrasístole ventricular. ¿Sirve de algo eso? Sí, sirve de mucho. Porque si yo tengo un circuito por una vía accesoria, involucro al ventrículo como parte de la vía accesoria. Si de pronto tengo un extrasístole original en el ventrículo, lo que he hecho es romper el circuito, romper la taquicardia. Toda arritmia que se interrumpe con un extrasístole ventricular, tengo alta probabilidad de que esté observando a un paciente con vías accesorias que originan esas taquicardias. Por lo tanto, en esos casos es fundamental no dejar de registrar el final de la arritmia. La arritmia posablación con recurrencia de otra arritmia. Varón de 51 años con palpitaciones ocasionales, juega fútbol dos veces por semana y tiene un hallazgo en un control médico. Si yo tengo este electrocardiograma, lo que más me llama la atención debe ser una derivada en especial. Y esa derivada es V1. Yo en este paciente estoy viendo que tiene una oscilación de la línea de base típica, patognomónica y diagnóstica de fibrilación auricular. Este paciente ha ido a cardioversión eléctrica en muchas oportunidades y luego ha ido a una ablación por fibrilación auricular. Aparentemente se curó. Después de dos años trae este otro electrocardiograma. Holter con fibrilación auricular. Holter con flúter auricular. Holter con fibrilación y de pronto, perdón, flúter y de pronto ritmo sinusal. ¿Este paciente tiene la misma taquicardia? La verdad es que este paciente tiene un flúter auricular que es independiente de la arritmia que había presentado. ¿Cómo se ha podido llegar a la conclusión? Porque miren la diferencia. Pueden ser regulares o irregulares, pero en la fibrilación hay delirium cordis. Las aurículas tienen un patrón completamente irregular. En el flúter auricular la actividad eléctrica es muy ordenada. Por lo tanto, si yo logro reconocer estos dos patrones eléctricos, voy a estar en la capacidad de poder hacer también la curación de ese paciente. Se le hizo una ablación y el paciente se curó. Hoy día está en ritmo sinusal y va un año sin ninguna recurrencia. Se hizo ablación de fibrilación auricular antes, se hizo ablación de fibrilación auricular ahora. ¿Qué pasa si yo tengo pacientes con taquicardias de QRS muy ancho y que en el medio del camino se hacen de QRS estrecho? Si yo tengo taquicardias en mi monitor cardíaco de complejos QRS anchos, debo pensar siempre en arritmia ventricular. No existe otra posibilidad para nosotros. Sáquense de la cabeza el concepto de arritmia supraventricular con aberrancia. Eso es para que el electrofisiólogo se pase dos horas dilucidando y haciendo elucubraciones que de repente pueden ser hasta esotéricas. No es en forma práctica posible enfocar a un paciente como taquicardia supraventricular con aberrancia. Todo aquello que es de QRS ancho siempre debe venir del ventrículo. Así se salvan vidas. Pero si por casualidad en sus electrocardiogramas ustedes ven taquicardias también de QRS estrecho dentro de la de QRS ancho, las cosas pueden cambiar. Miren, este es el trazado, todos de acuerdo que sea de QRS ancho e inmediatamente después el paciente hace un QRS estrecho. Respiramos profundo, nos aliviamos. Este paciente no tiene arritmia ventricular. Este paciente es esa excepción del 0,1%. Tiene una arritmia supraventricular que se conduce con bloqueo de rama. Es fundamental por ello conocer bien cuál es la duración del QRS cuando yo veo una taquicardia. La arritmia que revierte con fármacos siempre es una reentrada. Mujer de 19 años, episodios recurrentes de taquicardias desde hace 6 años. Acude a emergencia por palpitaciones. Derivada para ablación por taquicardia supraventricular de reentrada que revirtió con adenosina. Este es el electrocardiograma que trae la paciente. Y este es el electrocardiograma que nos dicen, la paciente volvió a ritmo normal y tengo ahora el registro fuera de arritmia. ¿Ustedes estarían de acuerdo con sus médicos de que la arritmia volvió a la normalidad después de darle adenosina? Vamos a ver. Que el ventrículo haya vuelto a la normalidad es otra cosa. Pero la aurícula sigue en taquicardia. Lo único que han hecho es desenmascarar una taquicardia auricular, pero no han vuelto a ritmo sinusa. La adenosina produce un bloqueo del nodo aurículo ventricular temporal que revierte las arritmias cuando son reentrada o desenmascaran las arritmias cuando no dependen del nodo aurículo ventricular. Las arritmias auriculares se calientan, las arritmias auriculares se enlentecen. Este es un fenómeno muy típico de ese tipo de problemas. Miren cómo están flotando las ondas P aquí. Son ondas propias de una activación caótica. ¿La taquicardia supraventricular con aberrancia existe o es un invento para impresionar a las chicas? Esta es la pregunta que siempre se dice en los residentes. Este electrocardiograma, residente del INCOR, que dice varón de 23 años, episodios de palpitaciones desde hace 2 años, atendido en emergencia con amiodarona, referido para ablación por taquicardia supraventricular con aberrancia. 50 minutos después concluyen que es una taquicardia supraventricular con aberrancia y no se dieron cuenta que el paciente estaba hipotenso y estaba haciendo cianosis, ¿no? Todo lo que es de QRC ancho debe ser enfocado primero como taquicardia ventricular. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo le demostramos al médico que esta es una verdadera taquicardia ventricular? Pues aquí tienen todas las herramientas para que ustedes lleguen a esa conclusión. Pero veamos solo cosas prácticas. Esta es una taquicardia de QRC ancho. Todos estamos de acuerdo en ello. Si es una taquicardia ventricular, significa que es el ventrículo el que se está activando. Y la aurícula puede seguir a su ritmo, no interesa. Con tal, quien domina el corazón es el ventrículo. Pero si yo soy bien quisquilloso, veo aquí una muesca. Veo aquí otra muesca. Veo otra muesca. Por aquí otra muesca. Por aquí otra muesca. Si yo tengo taquicardias de QRC ancho con ondas P flotando, entonces puedo decir que se denomina disociación aurículo-ventricular. Criterio patognomónico de una taquicardia ventricular en el electrocardiograma. Siempre que tenga taquicardias de QRC ancho debo procurar buscar si hay ondas P flotando o no. Si yo veo latidos que son muy parecidos al complejo normal, voy a decir que en esa taquicardia de QRC ancho hay latidos de captura. Si yo veo latidos que son intermedios que son intermedios entre la taquicardia y el latido normal, voy a decir que son latidos de fusión. Son difíciles de ver, pero si los logran pillar, ya tienen criterios sólidos para la arritmia ventricular. El eje nunca falla. Hay arritmias ventriculares que son siempre idénticas. Y esta es la más frecuente para las benignas, si es que les podemos llamar benigna. ¿Recuerdan la forma de calcular el eje? Este paciente tiene el eje dirigido hacia arriba y hacia la izquierda. Nosotros le llamamos a esta arritmia fascicular posterior. Es parte del sistema eléctrico normal del corazón, pero es una taquicardia ventricular. ¿Cuál es la condición? Paciente sin ningún grado de cardiopatía. Su corazón es mejor que el de nosotros. Pero cuando entra a 150, 160 latidos por minuto, puede colapsar. El inconveniente, la arritmia dura horas. Además, más inconveniente, parece siempre de un QRS entre estrecho y ancho. Suele estar en la UCI con amiodarona durante dos o tres días. Si ustedes tienen una arritmia de estas, enfóquenlas como ventriculares y decidan un tratamiento que sea mucho más rápido. Si ustedes tienen arritmias con complejos negativos en todas las precordiales, olvídense. No tienen nada más que preguntar. Tienen un paciente con una taquicardia ventricular. Eso se llama concordancia negativa. Existen una serie de guías que han diseñado estrategias para ver siempre la derivada AVR. Esto es muy útil si AVR tiene complejos positivos. Eso es taquicardia ventricular. Suele ser útil si es que se ve en forma muy detallada. Si ustedes tienen arritmias con complejos que son más de 200 milisegundos, no hay ninguna otra posibilidad que no sea una taquicardia ventricular. Para terminar, ¿sirven las maniobras vagales para poder resolver las dudas si tengo algún inconveniente con taquicardia? Sí, sí sirven. La verdad es que hacer maniobras vagales es una forma de tratar y es una forma de diagnosticar las arritmias. Si ustedes tienen un paciente con una taquicardia en sala de operaciones y el paciente todavía responde a algún tipo de estímulo, pidan que haga una maniobra de valsalva. Eso va a interrumpir una taquicardia de reentrada. Si pueden hacerlo, háganle un masaje carotidio. Nunca bilateral. Nunca sin dejar de auscultar las carótidas. Porque pueden interrumpir la arritmia, pero el paciente puede despertar en un evento cerebrovascular por ruptura de una placa carotidia. Y nunca hagan lo que decían los libros antiguos. Entonces, coja la cabeza del niño, sumerja la cabeza del niño en un balde con agua fría y espere que la arritmia desaparezca. Había madres demasiado obedientes que revertían la arritmia, pero sacaban al niño ahogado. Y no es ningún cuento, es lo que aparece en la historia de la medicina. La Comisión Americana y Europea sacó esa recomendación de las guías porque había sido muy mal interpretada. Las maniobras vagales que ustedes intenten van a tener un efecto real del 20% en revertir las arritmias. Si no tienen respuestas con esto, deben recurrir a los fármacos. ¿Sirve para hacer diagnóstico? Sí. Ustedes hacen un buen masaje carotidio y lo que era una taquicardia un poco desordenada se convierte en el diagnóstico de una fibrilación auricular. Hacen un buen masaje carotidio y una taquicardia súbitamente regresa a la normalidad. Esto tiene que ser hecho en forma muy cuidadosa y detallada. Hay que tener muchísimo cuidado a quien se le intenta hacer una maniobra vagal. Pero lo concreto es que si ustedes sospechan por el electrocardiograma que esta es una arritmia por reentrada, van a tener altas probabilidades de tener éxito haciendo en forma adecuada cualquier tipo de estas maniobras. Muy bien. Hasta aquí sería el enfoque de cómo un electrocardiograma me puede anticipar dónde comienza la electricidad, cómo viaja la electricidad y cómo puedo reconocer una arritmia en su mecanismo. Lo que vendría como tercera parte sería el mundo real. ¿Qué pasa en sala de operaciones? ¿Existen pacientes que se mueren por arritmias en sala de operaciones? ¿Existe gente que se pudo haber predicho complicaciones en sala de operaciones? Eso lo vamos a hacer, pero luego de que tomemos un poco de agua en unos 10 minutos, ¿no es cierto? Gracias.